El más gruesecito de la pierna es el que nos da soporte, por así decirlo, ¿verdad? Ok, si quiere hacer que se la voy a mostrar. Acá, acá, acá está la fractura, miren. Estas líneas que se ven acá, ¿de acuerdo? Esa es la frontal, por así decirlo. Y ahorita, pues cuando venga la seño, mostraríamos la lateral, que también se ve la línea de fractura. Vamos a presentar el caso del traumatólogo para que él decida, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal con ella en este momento? Porque vamos a valorar cuál es el mejor tratamiento para ella, ¿de acuerdo? En un momentito voy a regresar, porque si es que tiene higna, la madre pensé que tenía más abajo, pero es puramente casi en la rodilla, ¿me? Exacto. Vale, denos un comentario. Vale, está bien, señor. ¿Quiere que le ingresen algo para el dolor del corazón? Si fuera posible, señor, por favor. Bueno, la verdad, amigos, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? El caso es delicado y... Ay, es la mera verdad que como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros el día de hoy teníamos planos con mi esposa de poder ir allá con ella y poder celebrar una cena, ¿verdad? Gracias a Dios que el día de hoy, pues, teníamos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, dice por ahí una frase, uno pone, Dios dispone y el diablo lo descompone, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no contábamos con lo que ahora está sucediendo, ¿verdad? La verdad que esto no es nada planeado, esto es real, amigos. Lamentablemente estamos acá en el San José. Aquí tenemos a mi suegro también, algunas palabras que te quisieras decir ahí. Ah, nos preocupamos también porque yo no estaba en mi trabajo y de repente me dieron la información y me puse que venir rápidamente otra. No es que uno hace que sea levantado o malizado, o sea, igual porque en esos casos uno quisiera hacer algo malo, se puede, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, amigos, si ustedes que nos van a ver por medio de este video, ¿verdad? Lamentablemente, pues, uno no puede disponer de las cosas, ¿verdad? Las cosas suceden y se dan de la noche a la mañana. Uno no puede estar al tanto o alerta de lo que puede suceder, ¿verdad? Aquí nos ha explicado la doctora de lo que está pasando. Entonces, dentro de unos momentos vamos a continuar para ver el resultado directamente, ¿verdad? Y para ver cuál es lo que en realidad ella está padeciendo o cómo lo podemos tratar, ¿verdad? Entonces, dentro de unos minutos, amigos, continuaremos. Pues, arriba, digamos, acá en el femur no tiene nada, sino que está por debajo de la rodilla, acá en lo que es la tibia, ¿verdad? Ahora, el manejo es el siguiente. Hay que poner un yeso que se llama canal posterior. ¿Qué es eso? Es un yeso que va por detrás, digamos, desde el piececito hasta arriba de la rodilla, ¿ok? Pero solo es un yeso que va por la parte de atrás, no es un yeso circular completo. ¿Por qué no le puedo poner un circular ahorita? Porque está muy inflamado, demasiado inflamado. Entonces, vamos a ponerle un posterior y en una semana la tenemos que traer de regreso, ¿ok? Para ver cómo va la inflamación. Si ya va un poquito menos hinchadita, le podemos poner el yeso circular. Si todavía está muy hinchadita, tenemos que esperar una semana más. Después, cuando ya le pongamos el yeso completo, debe de permanecer con ese yeso al menos cuatro semanas para poder consolidar esa fractura, o sea, para que ese hueso pegue, ¿de acuerdo? ¿Ok? Mientras tanto, va a estar tomando analgésicos, antiinflamatorios, tomando calcio y guardando reposo. Ella no puede estar apoyando ese pie al suelo, ¿ok? Entonces, el yeso le saldría ahorita en 350. Aparte de la radiografía, 230. No sé si están de acuerdo en que le pongamos el yesito. Y lo que se le indica para el dolor. ¿Está bien? ¿Sí, por qué? No. ¿Eso es tu número? Sí. ¿Y eso ya va a ir a cortar? ¿Eso ya ahorita se van a... Sí, ahorita mismo. Ah, bueno. Bueno, amigos, como ven ustedes, el caso ya se hicieron las respectivas radiografías y ya se indicó que el hueso está fracturado. Entonces, le van a tener que poner un yeso solo en la parte de atrás posterior por el motivo de que está demasiado inflamado esto. Entonces, van a recetarle medicamento. Y lo que es también reposo. Entonces, prácticamente estaría ella sin hacer nada, ¿verdad? Porque en realidad, pues, estos fueron los diagnósticos médicos. Y así se harán todos sus amigos. Bueno, amigos, esperamos, ¿verdad? Si hubiera alguna persona ahí de buen corazón, quisiera apoyar acá a mis suegros, ¿verdad? La verdad que ella es mi suegra y él también es mi suegro, ¿verdad? Y honestamente, somos de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, si alguien de buen corazón pudiera apoyarnos, ya que ella estará en revisión médica, no sabemos por cuánto, ¿verdad? Ahorita acabamos de escuchar lo que dijo la doctora. Entonces, amigos, esperamos siempre que todo salga bien, ¿verdad? Este, vamos a dejar este video por acá y esperemos que haya pronta recuperación, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Hasta una próxima Amigos que Dios Dios me los bendiga